Música Música Me come, me come Música 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 Tienes un estomago fuerte Como el estomago abito del mar Veo como camina los pulpos Música Me come Música Música Hola amigos y amigos como estan? Una vez mas con tu amigo Vito del Mar Haciendo nuevas aventuras de pesca y cocina Esta vez nos hemos vuelto a venir a extraer los ricos pulpos Ya que bastantes los comentarios nos dejaron Víctor, hazte un chicharrón de pulpo ¿Por qué no te hiciste ese chicharrón de pulpo? Enseña, no, quisiéramos saber Y hoy a pedido de todos los amigos que dejaron sus comentarios Los vamos a preparar De vuelta vinimos con nuestro amigo Manuel Con nuestro amigo del buzo Que se está listando y está mirando la zona Y ahora, sin más palabreos Nos vamos con esta bonita aventura ¡Vamos amigos! Bueno amigos, ya nos estamos dirigiendo a la zona Más o menos estamos a unos 40 minutos del lugar Vamos a responder unos comentarios que nos dijeron Víctor, ese bote es de cuántos pies, de cuántas toneladas El motor, o cómo van, cómo cocinan, dónde duermen Se les voy diciendo que este bote Que nosotros llevamos especialmente para el marisco O sea, los amigos marisqueros, los amigos que van al pulpo Los amigos que van al erizo Ellos utilizan mayormente un bote más pequeño No un bote como que te vas a la pericada o a la pota O te vas a alta mar Que es mucho más grande Este bote es de 26 pies Desde donde vende la punta de ahí Hasta esta zona Tiene 26 pies Y una capacidad de 4 toneladas Es más ahorrativo venir con un bote pequeño Y con un motor también pequeño de 40 También utilizamos el motor Yamaha 40 Que es más pequeño Si vas a utilizar un motor 60 Que es un poquito más grande Como que te va a consumir un poquito más de combustible Porque mientras el motor tenga más caballos Más fuerza Te consume un poquito más combustible Entonces para estas zonas Es mejor utilizar un motor más pequeño Miren, te muestro El Yamaha A40 La verdad que son muy buenos en su trabajo Muy buenos Muy recomendados Mayormente los pescadores utilizan Este tipo de motor Es un motorcito que yo también sé utilizar en alta mar Pero utilizamos el Yamaha 60 Eso pueden verlo en un video anterior que tengo Cómo hacemos mantenimiento del bote Cómo varamos Ahí está todo listo Si quisieran saber Muchos amigos preguntan Mito, quisiera comprarme uno de esos botecitos Qué bote me recomiendas Qué motor me recomiendas Bueno, yo trabajo y he trabajado siempre con un motor Yamaha 60 Y me ha ido muy bien hasta ahora Un bote de 8 o 9 toneladas Quieren salir para afuera Y para acá adentro es un bote de más o menos de 4 o 5 toneladas Lo que quieran salir amarillo Incluso más pequeño Pero no, ya depende de cada uno En un próximo video vamos a estar haciendo a más detalle Para así poder mostrarles más o menos lo que ustedes quieren Por eso es bueno que dejen su comentario Yo me paso esos comentarios a las dudas que ustedes tienen Y yo poder hacer un bonito video para ustedes Y sin más palabreos Nos vamos con este bonito video Que ya casi nos acercamos al lugar de la zona ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal hermano? Acá con nuestro amigo Iber Hoy nos va a hacer de nuevo nuestra jornada de pulpos El pan de cada día ahorita estás haciendo Echando maicena para que resbale para que pueda entrar mayormente para que pueda entrar el traque ¿no amigo? Ajá, más que todo Ya no hay El día último día se acabó la jornada Hasta hoy día también No se pone esa plática a la cabeza se lo oído oyendo No se pone esa plática a la izquierda Bueno, con la bendición de Dios amigos ¡Que no vaya bien! ¡Suscríbete! 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 lo primero un plomo buena cosecha que tal amigo la cosecha? esta mas o menos no? esta buena, buena cosecha mira amigo los pulpos que ricos pulpos te come realmente no pulpo y nunca ha pasado asi que se te ha pegado en la cara? en la mascara? hay que bollear para que lo jales para que te ayude? no, te lo saco de zapado ah digamos que te pega en el cuello entonces tienes que flotar de nuevo para que te ayude el que esta arriba antes que se vaya ah claro se va, se pierde cada pulpo es billete ni uno tiene que escaparse mira amigo, vivito, fresquito asi se ve para chicharrón ee y y hay un hay un hay un La primera es buena. Ahí está la lata. ¿Cómo se dedican a la planta? Ya no vamos a bajar. Si, pero el melondo es bueno. El melondo es bueno. El melondo. El melondo. El melondo es bueno. Ya no vamos a bajar. Vamos a bajar. ¿Cómo es abajo? La gente quisiera saber. Corriente, suavecito, bonito. Te jala. Te voltea debajo del agua. Ayer, anteayer está calma el agua. Es según la marea, según la carta trabajamos. Ayer era de ayer y anteayer está buena. No vi tanta corriente. Hoy día ya subió la corriente. O sea, parece como una cometa. Te agarra. Te voltea. El aracante está en la cara. Así es la chamba abajo. Si ves pulpo, tienes que agarrarte. Te abres bien entre las piedras. Te acomodas. El agua siente nomás. Esperas que calme un poco. Ver la manera de sacarlo. Porque el pulpo te mira. Te mira, no se mueve. Cambia el color. Está el color de la piedra y se pone el color negro. El color del hueco. Piensa que se está camuflando. Se camufla ahí debajo. Se camufla ahí debajo. Tienes que esperar un momento indicado para sacarlo. Porque cuanto fuerte el agua es... Es difícil sacarlo. Debajo del agua es un hundo. Otro hundo marino. Encuentras de todo. Toda clase de especies. Toda clase de pescados. Toda clase de pescados. Toda clase de pescados. Toda clase de pescados. Para tomar tu agua de sed. Muy buen trono. ¿Vas a entrar ese golpe? Ese golpe, esos fuegos amigos ahí. Vamos a ver que estamos. Vamos a ver. 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 Las olas amigos. Las olas. Así está. Mira como fuerte. Miren amigos. Y ahí está nuestro bus de abajo. Va a subir. Amigos lo vamos a tener que jalar a nuestro buzo, aunque él tal vez quiera bucear, nosotros lo vamos a tener que jalar porque está fuerte el agua, ¿no es de la misma manera? Sí, está muy fuerte, la marejada hoy día subía, mejor prevenimos, por seguridad tenemos que subirlo, por seguridad mejor amigos lo subimos porque como pueden ver, está muy fuerte, nos vamos a ir a otro punto porque cualquier cosa puede pasar La seguridad siempre vamos, primero amigo Solo uno nomás, está muy fuerte, demasiado, no deja, golpea fuerte Correntada, mucha correntada, como lo que no deja Otro punto nomás, uno más calmado que sea Los amigos ya son las doce y media, cerca de la una y nos toca hacer nuestro trabajo, así que hoy día hacemos un chicharróncito de pulpo, ya que todos los amigos nos pidieron Agarramos el pulpo, solamente se agarra de acá, se voltea, se saca ahí, mira, mira Ya está amigos, lavado Sacamos la cabecita y listo Lavado el pulpo Lavado el pulpo El pulpo Lo mayor Incredible Aconte como siempre, tres pasadas uno miren dos y tres así tiene que quedar, miren enrolladito pudieron ver amigos? y ahora si lo ponemos golito hacemos con todos uno dos tres sepa que destiemble quince minutos y listo y 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 una buena jornada y podemos comer y un plato de comida a todos los amigos que nos están viendo detrás de la pantalla y y al comer se dijo oye camarero está barracho y vamos a probar amigos agarra su limoncito y vamos a probar y 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 cumplido, charrón de pulpo comemos y nos despedimos porque todavía estamos en media jornada todavía es medio día para que te digan, medio día te digan amigos una buena, buena, buena envolviendo, cuidando el motor dejando listo para el próximo para cada unos 4 días, 2 días, 3 días unos 3 días de descanso después de haber trabajado unos 2, 3 días también unos 4 días unos 4 días después de haber trabajado ya guardo el motor ahí tiene que taparlo bien tapadito para que no se malogren bueno amigos ahora si, terminamos nos analizamos todos les despido con todos ustedes nos pidieron ver este motorcito utilizamos Yamaha 40 trabaja muy bien muy bueno recomendado si quisiera saber un poquito más sobre estos motores te voy a dejar en el primer comentario el link de la página de Yamaha para que tú puedas investigar y puedas informarte un poquito más sobre estos motores nos despedimos y nos vemos en una próxima lectura recuerda que solo sirve una vez amigo Daniel yo te agradezco bastante Victor estamos nosotros como has visto es el trabajo diario de los pescadores dedicados a la extracción de marisco hoy hemos terminado la jornada pero hay mucho más que aprender pero algo que tienen que tener en cuenta ustedes que me ven y que tienen familia de su pesquero que cuiden mucho su vida y tienen que tener bastante cuidado en relación al trabajo que nosotros hacemos gracias Victor y estamos nuevamente para poder apoyar con la distancia así es amigos hay que no te pierdas los videos porque acá todavía no se acaba la próxima semana vamos a estar con nuestro amigo Daniel preparando unos manjares y aquí del mar nos vemos en una próxima aventura con tu amigo Victor del Mar chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.